Si hay algo que nos preocupa a los que vivimos en Córdoba es el tema de los incendios. Me preguntaste mucho sobre esto y yo realmente no sé tanto, así que me voy a ir a lo de Renata porque ella me va a contar todo, 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 todo sobre este tema. Acompáñame. Si todavía no te suscribiste al canal, hacelo, por favor, y déjame un like y muchos comentarios para que el contenido se difunda. Gracias. Bueno, acá estamos con... ¿Su nombre? Fede. Fede y Reni, que ya la conocen por el otro video que les dejo por allá. Y ellos son especialistas en este tema que, como les dije a todos, nos tienen muy preocupados. Entonces, la primera pregunta que tengo para hacerles es, ¿qué es una brigada? Bueno... Preguntita. Mira, te lo resumo así porque son muchas cosas, pero somos organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en toda la dinámica de los incendios. Desde llegar a los incendios, ayudar a la gente en las situaciones que está pasando, hacer guardias de cenizas, o sea, hacemos un montón de actividades. Vinculas, es como, de alguna forma, estamos cubriendo un vacío que está habiendo, porque entre las distintas organizaciones que hay, instituciones, digamos, no se alcanza a cubrir todos los espacios que son necesarios. Pero los bomberos, que bomberos no son, son como un apoyo de bomberos. Podemos ser un apoyo de bomberos. Claro. Podemos llegar a ser un determinado momento, podemos llegar a un incendio, encontrarnos con el... ir al cuartel de bomberos, o a los bomberos que están ahí, y preguntar qué es necesario, y por ahí te mandan, o sea, a la zona 5 del incendio, que sería el flanco izquierdo del medio, por ejemplo, y podemos ir a eso. Pero no necesariamente vamos a hacer algo coordinados con los bomberos. Podemos ir y hacer la nuestra en determinado incendio, en determinada situación. Entendemos que bomberos trabaja principalmente atacando o previniendo incendios en contextos urbanos, y su área prioritaria de trabajo es zonas donde hay casas, o donde hay actividad humana, digamos. Nosotros somos brigadas forestales, entonces trabajamos más que nada yendo a combate de incendios en el monte, digamos, en el bosque, y creo que nosotros priorizamos que no se sigan quemando árboles cuando bomberos están más atentos de que ese fuego no vaya a zonas de viviendas. Entonces, mientras bomberos atacan el fuego, si una cabeza de fuego está cerca de zona urbana o de viviendas, nosotros no vamos ahí, no priorizamos esa área, y vamos a donde el fuego sí está yéndose como al monte, digamos. Y se crean las brigadas porque justamente no había una fuerza especial de parte del Estado que esté trabajando directamente apagando los fuegos que hay en los montes, digamos. ¿Cuándo crearon esta brigada? Bueno, la brigada nuestra en realidad como empieza a estar hace un año más o menos, pero lo cierto es que nosotros éramos, o sea, cuando armamos la brigada sabíamos bien a quién decirle porque éramos los que nos encontrábamos en todos los incendios, los que cuando había incendios decían qué hacemos, los que formábamos, hacíamos capacitaciones con bomberos, los que hacíamos formaciones de brigadistas, los que empezábamos a equiparnos, y entonces empezamos hace un año, algunos estábamos dentro del consorcio Champaquín, que es otra entidad que estaría bueno también al momento de reconocer lo que hacen, porque ellos hacen mucho trabajo de prevención, planteamos la posibilidad de armar una brigada dentro del consorcio, había algunos que querían, otros que no, y dijimos, bueno, armémosla por la nuestra, después vemos cómo nos vinculamos en todo caso del consorcio. Y a partir de ahí fue convocar a los que ya sabíamos, e hicimos la primera reunión y dijimos, no nos olvidemos de este, que estás... Entonces, bueno, nuestra brigada tiene este tiempo. Luego está el tema de las brigadas en general, empezaron, hay algunas que tienen más de 10 años, algunas brigadas, pero el punto de inflexión, hablábamos recién, fue en el 2020, que hubo muchos incendios, y ahí yo creo que surgieron unas 20 brigadas en Córdoba, en ese año. Sí, principalmente en sierras chicas, hay muchas brigadas con mucha trayectoria, y en tras la sierra... Cinco, cuatro, seremos. Y se comunican ustedes, las brigadas están en... Sí. Tienen un grupo de WhatsApp. Sí, armamos un grupo de interrogadas, justo a fines del año pasado, armamos un grupo de interrogadas, porque estamos haciendo un curso de primeros auxilios, y a partir de ahí lo formamos, y está buenísimo. La verdad que está buenísimo, porque antes... Ah, yo tengo un amigo en La Pichana, le escribo, y salíamos todos medio disparados sin saber muy bien, y ahora no, ahora realmente estamos mucho más coordinados, cuando hay fuego sabemos quién, que la... Por ejemplo, suponete que sea... Acá dentro de la sierra hay unas cuatro brigadas que están bien activas, que son la Churqui, que es de la zona de Mina Clavero, la Pichana, que son de la zona de Nono, las calles, nosotros somos de Villa de las Rosas, somos La Champa, y está Valle en Lullaba. Que en realidad ellos no se autorreconocen como brigadas. No, no. Pero son un grupo de vecinos y vecinas que se capacitaron, y cuando hay incendios forestales, participan. Por lo que estoy entendiendo, la brigada no es un organismo institucional, sino que son vecinos que se juntaron por esta situación de los incendios, lo cual me parece todavía más importante. Sí, como decís Mari, las brigadas son importantes y son modos de resistencia de parte de las personas, de la comunidad en general, de la sociedad en general. Un modo de resistencia ante la destrucción del monte nativo, por la deforestación, por el avance de la frontera agrícola, por el avance del tejido urbano sin ordenamiento territorial, y los fuegos forestales que, junto con la problemática ambiental, crisis climática mundial, digamos, global, son cada vez más fuertes. Lo que llamamos hoy son incendios de sexta generación, que son fuegos muy grandes, muy fuertes en calor que se genera, y no queman el primer sustrato, que quizás los fuegos de los que los abuelos nos hablaban eran fuegos más leves. Estos son fuegos que queman la microbiota de la tierra y el daño de estos incendios es muy importante, digamos, muy grave, que haya tantos fuegos. No da igual que se queme el monte porque no es que crece y ya, ¿viste? Entonces, nos agrupamos, nos formamos, trabajamos en prevención de incendios forestales a través de programas educativos y vamos viendo cómo hoy las brigadas terminan siendo movimientos sociales en todo el país y que es muy hermoso porque nos vamos encontrando entre personas organizadas para la defensa del monte en distintas partes del país. Y bueno, ir aprendiendo de cómo hacer eso. Sí, yo ahí como para quizás contextualizarlo un poquito más, es esto un poco lo que venía contando la Reni, que estamos en un lugar acá, en el valle, donde, como en todos los valles de Córdoba, pero acá particularmente, estamos como en una especie de frontera, en una frontera donde están avanzando, por un lado, el agronegocio, toda la zona del Conlar, en la zona de Pocho, en el sur y el norte de nuestro valle, están avanzando los loteos hace un montón de tiempo y hay mucha connivencia de parte de los estados provinciales, de los estados nacionales y de las grandes empresas, de la sociedad rural, etcétera, 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 para que todo este monte, que es una trama de la vida irreemplazable, se transforme en campos de sembradío, en loteo, en negocios, todo tipo de negocios. Frente a eso, existe ya hace mucho tiempo en nuestros valles, una gran resistencia. Hemos metido 50.000 personas en la ciudad de Córdoba para resistir a la modificación del aire de bosques tres veces, se frenó esa modificación, se ha movilizado gente contra la minería, hay un montón de resistencias, hay asambleas socioambientales en todos los valles, que conformaron juntas la Codibona, que la coordinaron en defensa del bosque nativo. Y dentro de todo ese contexto, el lobby del fuego decidió de esta manera, todas las temporadas, todas las primaveras, arrasar con el monte a través de grandes incendios, que son estos incendios de extraterrestreación. El tema se agrava porque hay mucha gente viviendo en zonas de interfase, nosotros mismos también, nosotros dos, y muchos de los integrantes de la vida, somos gente que vivimos en el medio del monte, de alguna manera, que convivimos con el monte. Vos decís, todas las primaveras, y entonces, ¿no es un factor climático lo de las incendios en primavera? ¿No es la sequía del invierno? Son absolutamente intencionales el 99,9% de los incendios. Yo recuerdo solo uno, que fue un rayo que cayó allá por La Paz, que lo viste desde acá vos. Sí, yo lo vi, y el de Capilla también. Alguna vez habrá vivido un rayo, pero uno o dos sobre 500. Igual se juegan en la época seca. O sea, son intencionales y son en una época al año, digamos. A partir del final de otoño, otoño todavía llueve. Después de mayo, ahí arranca la seca, hasta noviembre, más o menos. O sea, en el valle, lo que tenemos es, todas las lluvias están concentradas en el verano. Empiezan en noviembre, en octubre, en diciembre, siguen hasta abril, mayo. Luego empiezan los meses cada vez más secos. Cuando llegamos a septiembre, octubre, son los momentos, a veces, este año empezaron en agosto a prender fuego todo. Pero normalmente septiembre y octubre son los meses más fuertes porque está todo muy seco. Están a punto de llegar la lluvia. Y aprovechan, ese es el momento en que empiezan a incendiar. Y siempre incendian los mismos lugares. Hay campos que se incendian seis, diez veces. Hay de todo, porque también hay uso histórico tradicional de parte de comunidades del fuego, que esos son otros tipos de fuegos más controlados, que tienen que ver como para generar pasturas. Y después también hay intereses más de obras públicas, que hoy en día lo que está pasando en Sierras Chicas es que hay un plan de generar rutas y autovías nuevas y es mucho más fácil trabajar una tierra que pasó por un fuego y es lo más barato. Entonces la realidad es que hay muchos fuegos, hay muchos fuegos intencionales, hay muchas intenciones detrás del fuego. No es una, todas son graves, hay fuegos accidentales, no sé, creo que el de Lujá dicen que fue un grupo de niños, pero yo también he escuchado historias de niños que siguen jugando, prenden un fuego, no dimensionan y en este contexto, en esta seca, se va. Pasa de todo, digamos, pero nosotros lo que hacemos como habría es denunciar estos fuegos que tienen que ver de un grupo poderoso para hacer negocios, digamos. Igual vamos a ir a cada vez que suceda, digamos, pero la realidad es esa, digamos, que ahí se usa para abaratar costos de obras y ya sabemos que es así, porque hay lugares que estratégicamente se están quemando y corresponden junto con los intereses de estos negocios, digamos. ¿Y en qué se capacitan los brigadistas? Bueno, la verdad nos capacitamos en un montón de cosas, en todo tipo de cosas, desde manejo de comunicaciones, por radio, etcétera, primeros auxilios, construcción y uso de herramientas, aprendemos, no sé, a abrir, por ejemplo, una picada dentro del monte para que pueda pasar una autobomba, por ejemplo. Bueno, nos vinculamos con distintos actores del territorio, sea bomberos, otros brigadistas, otras organizaciones, nos vinculamos con los vecinos, recorremos caminos, traqueamos caminos para poder después movernos en el momento de un incendio, hacemos, bueno, mapas, la verdad que un montón de cosas. Me estoy olvidando de muchas otras cosas, manejo de... Quizás lo principal es manejo de incendios forestales, lectura de cuándo es un momento seguro para entrar, cuándo, o sea, qué pasa con el clima, porque hay ciertos horarios en donde bajan térmicas, suben térmicas, entonces el comportamiento del fuego es algo que sí o sí tenemos que manejar porque te podés exponer a una situación de riesgo que podría ser evitable si sabes leer los vientos, las temperaturas, la vegetación. Para poder hacer estas lecturas del fuego nosotros vamos generando redes y apoyándonos en las redes preexistentes de distintos profesionales que se vienen acercando de manera voluntaria por amor a lo que las brigadas estamos haciendo y cada profesional va aportando su granito de arena. Por ejemplo, hace un mes y este fin de semana se va a repetir de vuelta, asistimos al curso de UAFA, que es un curso de primeros auxilios en zonas arestes, que dio Federico Leizamón, que es un rescatista, una persona muy hermosa que nos dedicó dos fines de semana a más de 30 personas de brigadas de distintas partes de la provincia para capacitarnos para que nosotros podamos ir a trabajar de manera segura. Después, no sé, hace como un mes hicimos otra formación en radio comunicación con un vecino de acá, del sur del valle, que es radio aficionado, y nos compartió todas sus herramientas para poder hacer uso de handys y poder comunicarnos en los códigos de radio con las fuerzas institucionales estatales. Sí, también hicimos una formación que se llama Formando Brigadas, que es un grupo que se llama el BIF, que también participamos muchos en ese curso. Después hicimos capacitaciones con bomberos, distintas prácticas. En realidad hay un montón de espacios que generamos entre las distintas brigadas. A veces nosotros solos y a veces invitamos a trabajar y a veces entre todos, como el UAFA, que éramos un montón. Y no solo nos sirve para prepararnos en cosas, sino para vincularnos entre nosotros y estar más aceitados. Porque los incendios son momentos en los que cada minuto cuenta, donde no puedes parar tiempo ni deliberando ni viendo cómo se hace. Ya tienes que saber todo lo que vas a hacer, básicamente. Entonces, bueno, todas esas redes y todas esas prácticas y todas esas formaciones, de alguna forma no hay nadie que nos esté organizando las prácticas, las vamos haciendo nosotros. Es como que cada brigada va haciendo su caminito de hormiga en función de lo que cada persona que compone la brigada emana, digamos. Porque cada brigada es un mundo, como un sujeto único, no hay dos brigadas iguales. Así que, bueno, va un poco fluctuando en función de eso y de las comunidades que nos acompañan. Que las brigadas son espacios de encuentro entre vecinas, vecinos, gente del pueblo, para crear comunidad. Y que hoy, en un contexto en donde la pandemia, la digitalización de los vínculos, la globalización en general, afectó el crear lazos de comunidad, porque estamos todos re en la... Cada uno está en la suya, en un plan individual, voy, mi meta, lo que tengo que hacer para mí. Y es como, no es tan así, no es tan así. La brigada, creo que además de todo lo que contamos, Nos ayuda a conocernos con el otro y a poder hacer algo con el otro, a pesar de las diferencias que tenemos entre personas. Y eso como ejercicio, que digo que en mi búsqueda personal de vida, que es lo que más me llena en la briga, es eso. Más allá del objetivo en sí, de la defensa del monte nativo, poder crear comunidad con personas tan distintas, y a pesar de que haya cosas que no estoy de acuerdo, que no me gusten, o qué sé yo, a trascender las diferencias y a ir por un bien común, digamos. Como con ideas totalmente diferentes, lo que hay que hacer en determinadas situaciones, cómo hacemos para ponernos de acuerdo, y cómo convivimos con eso. Te contamos hace un rato que hay gente que remanija, gente que está recolgada y que empiezan a trabajar un poco eso. Hay gente que tiene muchas ganas de hacer algunas cosas, y otros que son muy buenos para otras. Bueno, nada, realmente es cómo hacemos para compartir todo eso y generar estos vínculos. Y se están creando grupos humanos muy lindos, no solo en nuestra brigada, sino en las otras brigadas con las que nos estamos vinculando. Estamos viendo eso, como está surgiendo así como unas grupalidades muy lindas. Sí, que te conectan con otros espacios colectivos que tienen cada uno su personalidad, y entre todos vamos tejiendo un territorio re poderoso. Porque imagínate, toda la provincia de Coro está atravesada por el movimiento de brigadas, que son personas autoconvocadas, remando sus diferencias, remando su falta de tiempo, remando sus trabajos, sus vínculos, sus familias, para poder hacer esto posible. Así que súper recontra mil interesante todo esto, pero a mí como vecina me interesa saber cómo prevenir los incendios forestales. Excelente pregunta. Juanita, excelente. Dale. Bueno, los incendios se pueden generar por muchas razones. Desde tirar una colilla en el monte seco, un vidrio en el monte seco puede generar efecto lupa y puede desatar una pequeña llama que si hay mucho combustible, que en el monte hay mucho combustible, puede derivar en un fuego. No usar herramientas de combustión, por ejemplo, una motosierra, una motobadaña, sin tener herramientas de control de fuego. En realidad en este momento mejor ni usarlas, pero si vas a tener que usar una motosierra, tené un balde, una manguera al lado, porque puede ser que genere una chispa. Esto pasó en Copina en el 2020, un trabajador de, creo que de la Muni. Jamás lo hicimos nosotros en casa, es un buen dato, porque invierno es natural que estés con la motosierra cortando la leña. Pero ponele, te vas a pasar en un pastizal, que la máquina falló y se prendió chispa, y eso con pastizal seco y un poquito de viento, no lo paras más, no lo paras más. Como pasó en Copina, que fueron, no sé, como tres días de fuego, y el origen fue una motobadaña. Y después, bueno, no sé, la clásica de los incendios son asados y fuegos abandonados. No sé, si te vas a ir de camping en esta época, no prendas fuego. En general, trata de no prender un fuego a menos que sea un lugar protegido, preparado para contener un fuego, un asadito, un fogón, lo que quieras. Y si vas a llegar a hacerlo, procura tener agua cerca, que el lugar esté contenido. Si hay viento, no lo prendas, no hace falta, es muy peligroso. Una chispa mínima en este monte, en esta época del año, puede generar un incendio forestal gravísimo. Bueno, también quisiera agregar que es muy importante cómo se prepara el propio terreno, el lugar donde uno vive, sobre todo los que vivimos en zona de interfase. Es muy importante algunas cosas. Por ejemplo, que toda la zona alrededor de la casa no esté con monte. O sea, limpiar toda esa zona y dentro de lo posible hacer cortafuegos. Hacer zonas, quizás alrededor de los alambrados, o encontrar lugares donde si llega a haber un fuego, poder esperarlo. Que los bomberos o los brigadistas o quien sea tengan un lugar donde poder esperar ese fuego. Es muy importante eso. Definime cortafuegos. Cortafuegos es una brecha, lo más ancha posible, vamos a decir mínimo de 3-4 metros, pero idealmente más. Un camino es un cortafuegos natural, digamos, vamos a decir así. Un río también. Pero después, suponete, en la zona donde yo vivo, que es en la parte alta de las chacras, por ejemplo, si hay un fuego ahí no nos para nada porque es todo monte. Entonces, cerca de la zona de alambrados, estuvimos haciendo cortafuegos de 4-5 metros para que si llega el fuego, frenarlo ahí y poder esperarlo en ese lugar. Pero es muy importante eso, cómo preparas la finca. Y después ir preparando, por ejemplo, los caminos, por ejemplo, si hay ramas por arriba, poder cortar eso para que pueda pasar una autobomba. Muchas veces pasa el camión de bomberos y no pasa. Y tiene que parar, cortar una ramita, le lleva 15 minutos, y en esos 15 minutos la pasó 40 hectáreas más. Entonces, preparar el terreno. Si se pueden reunir los vecinos y organizarse, y mapear la zona donde están, y traernos a los brigadistas o a los bomberos, llevarles mapas de los espacios donde figuren todas las cisternas, las piletas, los lugares donde se puede sacar agua. Hay un montón de trabajo que se puede hacer de prevención. El consorcio Champaquí viene trabajando esto hace más de 10 años. Entonces, cada comunidad, cada vecino se puede organizar. Y después se quieren sumar a las brigadas o colaborar con las brigadas también. ¿Cómo se colabora con una brigada alguien que ponele como yo, que no tengo edad para estar corriendo fuegos, ni haciendo... Bueno, no, no la tengo. No, no, pero digo... Me canso. Me canso de subir la lomita. Pasa que la brigada, además de ser combate directo al fuego, tenemos comisiones de trabajo. Una comisión es comunicación. Entonces, lo que vos ya estás haciendo por nuestra brigada y por las brigadas en general atrás de tu canal de YouTube, es un montón. O sea, es un montón. Es un montón de ayudas. Es re contra, re mil valioso porque visibiliza la existencia de estas organizaciones. Y lo que necesitamos es conectarnos con las personas para que apoyen, para que conozcan, para que cuando van a lugares con estas características tengan las precauciones. Y bueno, difundir es... Eso es un montón. Y después, bueno... Sí, algunas cosas bastante concretas también. Digo, primero, se pueden integrar a la brigada. No necesariamente todos... Lo que decía Reni es así. No todos somos combatientes frescados, no todos son combatientes forestales. Algunos van a los incendios, otros están haciendo un montón de cosas y otros van a los incendios y no van directamente al fuego. Colaboran haciendo un montón de cosas que hay que hacer en la base de operaciones. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Después, también pueden colaborar donando herramientas que necesitamos. Normalmente las herramientas forestales tienen tres o cuatro funciones o dos, tres funciones. No son las típicas herramientas que conocemos de ferretería, sino que son el DERK, el Pulansky. Pero también los rastrillos nos sirven o pueden colaborar donando plata. Lo mejor es donar dinero porque nos permite a nosotros comprar esa herramienta que es la ideal. O los equipos de protección. El EPP es el equipo de protección personal. El equipo de protección personal es... Es fundamental. No puede ser a un fuego. Borsegos, chaquetas, todas cosas que son ingrífugas, que no se prenden fuego de nada. Gafas, cascos, guantes, chicotes. Vamos a dejar abajo, en la cajita de descripción, dónde donar. Sí, podemos poner una cuenta y siempre nos están entrando. Normalmente sucede más en los incendios porque la gente toma conciencia de lo que está pasando, pero siempre son bienvenidos. Y bueno, después eso, los que tienen realmente la vocación de colaborar más profundamente con esto pueden acercarse a la brigada. Estamos abiertos. Una de las reuniones, hacemos reuniones todas las semanas, pero una vez al mes vienen nuevos ingresantes. El miércoles subuno y llegaron tres personas nuevas. Y cuando hay un foco, vemos por ahí un foco de incendio, ¿qué hay que hacer? Llama a bomberos. Llama a bomberos. Primero a bomberos. Y no piensa, ay, si es un casual, si es el vecino, el asado, llama igual. Porque bomberos es la fuerza más grande y que tiene más recursos, que todas las brigadas juntan. Entonces pueden llegar a una autobomba o llamar a uno de los aviones que vayan a apagar lo más rápido. La cabeza del fuego no se la encara directamente, sino que van aviones hidrantes o se la espera y se la espera con unos chorros de agua. Eso lo tienen los bomberos. Después hay mil cosas que se hacen en el incendio y mil situaciones que suceden que los bomberos no van a alcanzar porque están en el colegio, porque hay que evacuar, porque no sé qué. Nosotros, uno de los motivos por los que íbamos siempre a los fuegos es que, por ejemplo, en Ullaba había un fuego, lo apagaban, al otro día se volvía a prender, lo apagaban, después íbamos de nuevo y el tercer día arrasó, llegó al pueblo, prendió la casa, prendió varias casas. Bueno, esas son cosas que hacen los brigantes. Bueno, una de las cosas que tiene el fuego, ¿viste cuando haces un asado que te quedan las brasas? Bueno, en el monte pasa lo mismo. Se prende fuego un molle o un quebracho, un algarrobo, imagínate la cantidad de brasas que queda prendido horas. Entonces, ponle que vos apagaste todo, pero las brasas, el molle, por ejemplo, es un árbol que te acercás al árbol que murió, que se quemó y todo el corazón del árbol entra abajo de la tierra y todo lo que eran raíces es brasa. Y eso, por más que le tires litros de agua, no se apaga, queda prendido. Entonces, si las condiciones del clima son las justas, un viento puede hacer que esas brasas se desplacen a donde está la parte no quemada que es combustible. Entonces, el trabajo de las brigadas es, una vez que el bombero enfrió, separamos la materia combustible de la parte quemada y con eso se llaman guardias de ceniza que es como, son trabajos posteriores al fuego que a veces duran tres, cuatro días. Inmediatamente también el incendio vamos a hacer guardias de ceniza. Garantizamos guardias de ceniza de hora, hora y media, dos horas durante toda la noche y todo el día durante tres o cuatro días y entonces lo que hacemos, se armaron cuadrillas de cuatro o cinco personas cada dos horas, por ejemplo, recordíamos todo el perímetro y vamos pasando la parte, y vamos tirando materia para el lado quemado para que no se pase para el lado, y vamos con mochilas de agua también enfriando la parte de los árboles, siempre haciendo perímetro para no perder tiempo sobre la parte que ya se quemó. Y con el centro del fuego queda, que se prenda, lo que queda se quema, pero si hay un árbol que tiene un brazo, una rama con braza, se corta la rama y se lo lleva al centro de la parte quemada. Y con imágenes satelitarias vamos viendo cuáles son las partes que van quedando calientes, vamos recorriendo perímetros, a veces hasta conseguimos algún dron para poder emvapear bien todo el perímetro del incendio y vamos asegurándonos de que ese incendio, que por ahí ocupó 400 hectáreas, no vuelva a lo que pasó en Lullaba, por ejemplo, y en muchos otros lugares, que al otro día con un viento fuerte todo el trabajo de bomberos echado a perder porque avanza sobre un nuevo espacio y se vuelve a quemar nuevas sedes. Entonces, ese es uno de los trabajos clásicos que hacen los brigadistas. Y que muchas veces vecinos autoconvocados se acercan a llevar como con toda el fe. Esa loma que ves ahí enfrente, el año que se quemó, a la noche eran como brillado, parecía un cielo estrellado de brazas y estaban todos los vecinos caminándolas, cuidando de que podamos dormir en paz, o sea, que estemos nosotros, que estamos alrededor de esa zona afectada, podemos estar tranquilos de que no va a prenderse de vuelta. Y es la comunidad abrazándonos para evitar que desastres avancen y destruyan. Bueno, y creo que más o menos ya contamos todo de lo más importante que las personas que están ahí en sus compos, en sus serus, necesitan escuchar sobre lo que son las brigadas forestales. Así que ahora creo que nos queda agradecerte, Mari, a vos, a tu canal y a todas las personas que te siguen por tu tiempo, por esta energía, por brindarnos el espacio y la oportunidad de comunicarlo que para nosotros es súper importante y que se expanda y que llegue a más personas y agradecerle a todas las personas que están del otro lado que nos escriben a nuestros Instagram, que es La Champa, que nos escriben a nuestros celulares o que nos encontramos en el pueblo y nos dan un abrazo porque es gracias a esa comunidad sentir de que lo que estamos haciendo tiene sentido y de que no estamos solas o solos, de que contamos con una red muy grande y de que todos podemos formar parte del cuidado del monte nativo. Así que, bueno, gracias por tu aporte, gracias por esto. Sí, yo por ahí sí, lo único que quería agregar, no sé si tengo, lo único que quisiera agregar es eso, que toda esta organización surge del dolor que estamos experimentando frente a la destrucción de la trama del mundo, de la trama del bosque, lo que está pasando, de nuestro vínculo con el monte nativo, ¿no? Y no nos banca nadie, nos bancamos solos, a veces como podemos, organizamos rifas, organizamos cualquier cosa, peñas, lo que sea, para poder sustentarnos y no tenemos detrás ninguna organización y es eso, somos como la sociedad civil que se moviliza. Una vez vi una frase muy linda de publicarnos de Pichana que decía no somos defensores de la naturaleza, somos la naturaleza que se defiende. De alguna manera es esto, ¿no? De alguna forma la naturaleza creó a esta gente que llegó acá y dijo, bueno, vamos a dar una mano a lo que están haciendo, el laburo vienen haciendo bomberos y otros organismos que están funcionando desde el lugar de la sociedad civil. Yo quiero decir que ante el desastre de algunas situaciones que estamos viviendo aparecen estas semillas hermosas de personas que quieren cuidar el mente, que aman la naturaleza y que además entre todos cultivamos una nueva manera de vivir y de relacionarnos con nuestro hermoso planeta. Gracias, Mari. Muchas gracias, Mari. Gracias a ustedes. Gracias. Ay, abrazo. Se me hace súper difícil cerrar este video. Estuve buscando imágenes y no encontraba y decidí quedarme acá. Darles las gracias a los chicos de La Champa por todo lo que me enseñaron y por todo lo que hacen porque realmente cuando hay una alarma de incendio ellos están ahí y para toda la comunidad es súper importante. Les pido que colaboren. Yo dejo acá abajo todas las maneras que tienen de colaborar con la brigada esa u otras con la que ustedes quieran. Pero me queda esa sensación intensa de gratitud y de comunidad. Y bueno, esta belleza ¿qué te puedo decir? A disfrutar que la vida es hoy. A disfrutar, a amar, a cuidar. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!